Tengo que silenciar porque el retumbre de los sonidos que él escucha me mata Que raro, boludo Yo otra vez ¿Circo? Ahí va, vamos al circo Venga, al lugar de nunca Venga Deja la gracia Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tengo a mata de Lutev King El rey de Lutev, en el lado mío Hijo de putas, aparecen tan grandes ¿Por qué? No se... si voy a poner la tele fuerte, ¿no? Me caigan a pedo, boludo, que me la paso gritando Es verdad, ¿no? Pero el único que te escucho es la bombita Esperá, que no escucho nada yo, dale Aquí no tiene, boludo Ah, boludo, se venían todos para este lado, puta que los parió ¿También está preparando? Ah, la cordita me gusta, sí. 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 Y lo tenés que... Sí, sí, es donde es, donde está esa parte que yo te decía que se pone en el marrón. Es ahí. El de volar, el de volar, el de volar. No, no me gusta, no me gusta, sí. Ah, sí, es... ¿Dónde volar? Si no lo cargas, volás mucho menos Oh, está bien para el otro lado ¿Ustedes dónde están? Yo estoy tratando de ir para donde está Wally Ustedes están en el puerto y nosotros estamos en el puerto estando Venimos con el mono para donde se achica la zona Por allá, allá hay uno Me están cagando a tiros, boludo, no sé dónde Mira que le pegué tiros ¿Van a ver? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!